¿Qué tal amigos de Mendoza Sport? En esta ocasión les voy a presentar la nueva línea de mochilas que Mendoza Sport trae para ustedes. Les presento la primera hielera de Mendoza de campismo, como pueden observar viene en un color camuflaje con hojas, cuenta con su correa para transportar, una agarradera en la parte de arriba, así como una bolsa que nos permite llevar cosas, una bolsa frontal con unas cintas molly, y así luce por dentro. Les presento ahora las mochilas de Mendoza Sport que son tácticas, manejamos en dos colores y diferentes acabados, color camuflaje, pixeleado y en color negro. Esta mochila táctica, color negro, tiene múltiples funciones, aquí podemos observar que es una correa para cargarla, o bien, en la parte de atrás encontramos otras cintas, la sujetamos aquí, y nos sirve para colocarla en la espalda. Por el frente podemos observar que igual cuenta con sus cintas molly, así luce por dentro, cuenta con una bolsa al frente amplia, donde podemos llevar bastantes cosas útiles. Esta parte nos funciona como agarradera, cuando la separamos del velcro, así luce por la parte de adentro, en nuestra bolsa principal, como podemos observar, cuenta con un espacio para tener una laptop, o cualquier otro objeto, y al fondo, un portapistola. En los laterales encontramos un tipo bolsa, que nos sirve para llevar una botella de agua, una navaja, algo que necesitemos. De los dos lados. Esta mochila, camuflaje, tipo pixel, se cuelga de lado, y podemos observar que trae su córrea para la zona lumbar, por la parte de atrás así luce, y cuenta con una bolsa oculta. Por la parte del frente, observamos que trae su agarradera, con un mango semirrígido, para tener mayor agarre, y las dos bolsas frontales que tiene, de diferente tamaño, donde podemos llevar una navaja, o aditamentos. En las bolsas frontales, son de diferente tamaño, donde podemos llevar bien una navaja, un cuchillo, un kit de supervivencia, y la bolsa principal, así luce por dentro nuestra mochila de campismo, cuenta con un tipo malla, con resorte, para meter algún objeto. Por el frente podemos observar, que igual cuenta con su cinta MOLI, y a los laterales, cuenta con una bolsa de cada lado. Enseguida les voy a mostrar, nuestra línea de mochilas Dofull, que pertenecen a la línea de Mendoza Hobbit. Es ideal para viajes largos, incluso las puedes llevar al gimnasio, o para el día a día, tienen bastantes usos. Como pueden observar, en la parte de arriba, tiene una bolsa, para poder llevar las cosas, igual cuenta con su cinta MOLI. Si la colocamos en la posición lateral, en la parte de arriba, nuestra bolsa principal, es de dos cierres. Como pueden observar, es un gran espacio amplio lo que tiene. Les voy a comentar, que en los laterales de esta mochila, cuenta con dos cintas expandibles, las cuales nos ayudan, en el caso de que nosotros llevemos un sleeping, una cobija, en el caso de encontrarnos, en el campo de campismo, esto nos puede ayudar, es un espacio extra, nos ayuda a comprimir, o bien, si lo necesitamos, tenemos un espacio extra. Les voy a comentar, de los tipos de agarre, en la parte superior, tiene una agarradera, muy cómoda, por cierto, en la parte lateral, también cuenta con, con una agarradera, o una cinta, y finalmente, en la parte de atrás, podemos encontrar, dos cintas, las cuales van, al hombro, y se puede colgar en la espalda, este doful, en camuflaje, tiene las mismas funciones, de la mochila negra, como pueden observar, en la parte de atrás, cuenta con las cintas, para poner en la espalda, como pueden observar, la forma cilíndrica, es muy novedosa, es bastante cómoda, y el espacio, que tiene en su interior, es muy amplio, por último, les voy a presentar, la mochila de camping, como pueden observar, en dos variaciones de color, tanto en rojo con negro, o negro con rojo, las características, a lo ideal, es para deportes, como senderismo, incluso para campar, tiene un gran espacio, la capacidad de esta mochila, es de 50, más 5, el 5, es un extra, que nos da, en la parte de, hacia arriba, en las bolsas laterales, hacia el frente, en las bolsas, en la parte de hasta abajo, cuenta con un cierre, que es una división, por si tú no quieres combinar, tu ropa sucia, o mojada, con las demás cosas, los metes en la parte de abajo, por dentro, se las voy a mostrar, cuenta con un listón, que nos ayuda, hacer esa división, laterales, en el lateral, podemos observar, que tiene una, una pequeña bolsa, en la cual les repito, podemos llevar una navaja, un kit de supervivencia, etcétera, en este lateral, tiene un cierre, que es un acceso rápido, al interior, de nuestra mochila, en la parte de arriba, tiene un cierre, igual es una bolsa, cuenta con cintas, que son ajustables, para diferentes, como les mencionaba, diferentes situaciones, y podemos llevar, un slip pin, una cobija, con esto tenemos, espacio extra, y poderlo sujetar bien, así luce, el interior, de nuestra mochila, como pueden ver, es un gran espacio, el capuchón, se los voy a mostrar, es ajustable, ya sea, que llevemos, un poco, de, de equipaje extra, cuando colocamos, nuestro capuchón, es ajustable, tiene un elástico, el cual nos ayuda, a ganar un poco, de espacio extra, finalmente, les voy a mostrar, la división, vamos a retirar, este cierre, tenemos una cinta, que nos ayuda, a separar el espacio, bien, podemos meter zapatos, ropa, que esté sucia, mojada, etc, cuenta con un velcro, el cual vamos a colocar, únicamente, para diferenciar, de la parte superior, a la inferior, ahora me voy a probar, esta mochila, para que vean, las dimensiones, la cual, está bastante bien, observar, los tirantes, vienen reforzados, son bastante cómodos, esto nos indica, que para caminatas, muy largas, o de tiempo, de estar cargando la mochila, no nos va a fastidiar, muy bien, cuenta con, con una agarradera, al pecho, es un soporte, el cual nos, nos va a dar, un poco más de estabilidad, y en la parte lumbar, igualmente, un soporte, aquí en esta parte, viene nuestro porta ID, es ajustable, de los dos lados, pues mira, así es como lo usa, nuestra mochila, de campismo, muy bien amigos, espero que les haya gustado, el video, que hicimos para ustedes, de la nueva presentación, de nuestras mochilas, las cuales ya pueden encontrar, en nuestra página de internet, recuerden que nos encuentran, como Mendoza Sport, recuerden, seguirnos, en nuestra página, de Facebook, e Instagram, y suscribirse, al canal de YouTube, nos encuentran, como Mendoza Sport, hasta la próxima.